Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos. Soy Felipe Gutias y hace poco me han operado de la nariz y como estuve en el hospital y tengo una sensación de un poco de fatiga, fiebre. Ya no, tenía 37 grados, pero voy a hacer un test de corona. Este es el que me ha entregado mi compañera. Bueno, empezamos mal. Es difícil de abrir. Aquí no sé cómo se abre. Bueno, pues vamos a ver el paquete. Empezamos bien. Empezamos a ver desde aquí. Ah, sí. Esto sí. Es como una pegatina. ¿Eh? Un adhesivo. ¿Eh? Para el que no lo haya visto antes, pues cuando vea mi vídeo, pues ya no... ¿Eh? Con un adhesivo se abre. Y aquí tenemos el cacharrito que se mete en la nariz. Más o menos un centímetro y medio. No tengo que tener mucho cuidado porque tengo unas plaquetas de silicona todavía, pero bueno, con mucho cuidadito. Hay que darle vueltecitas. Bueno, cuatro, cinco, seis veces. Ya. El otro vídeo me ha dicho que no hay problema, que lo puedo hacer. Este con un ladito. Echa vuelta. De hecho creo que no me viene mal porque tengo la nariz tapada, así que me aprovecho. Jeje. Bueno. Pues yo creo que esto debería estar bien ya. Suficiente. Ahora lo coloco aquí. Y voy a abrir el taponcito este. Entonces lo coloco esta cosa aquí dentro. ¿Ven? Y voy a apretarlo, ¿no? Vamos alrededor. No, pues no, no puede ser. Como quince segundos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... Un momento se dice mil uno, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez y cinco más, ¿no? Lo vuelvo a sacar. Lo vuelvo a ver. Lo vuelvo a cerrar. Lo vuelvo a cerrar. Y ahora lo tengo aquí. Lo tengo aquí delante para que lo veáis bien. Y ahora se abre la cosita esta que sirve para hacer la... Uy, ¿y esto? Ah, es el gel de silicona. Esto no tiene nada que ver. Esto simplemente para que no se... Entonces esto va a... Mira, pues va así. Aquí hay que colocar cuatro gotas. Exactamente. Exactamente cuatro. Como os digo, esto normalmente pues nadie me pasará. Solo me está pasando a mí porque me operaron hace tres días. Entonces ahora me pico esto. Exactamente. Aquí hay que haber cuatro... Ah, creo que había que agitarlo también. Lo voy a agitar, no se esté de nada. late Joe Star. Ok, entonces aquí. Voy a agregar cuatro gotas. ¡Ah! другие tenemos en hermosas, tres... ... Y cuatro. Perfecto. Ahora no vuelvo a correr. Muy bien. Y ahora solo hay que esperar quince minutos. Entonces voy a hacerle pausa porque si no va a ser muy aburrido para vosotros. Bueno, ya han pasado cinco minutos y por el momento vemos que el test es negativo. Aquí lo podéis ver perfectamente. Entonces, si fuese positivo debería tener una raya en la C y otra raya en la T. Que no sé lo que significa, lo puedo mirar. Sería, bueno, pues por ejemplo que hubiesen puesto P, positivo, y N, negativo. Quizás sería más fácil. Esto es una sugerencia para los fabricantes. Porque además en inglés se dice suggestion, S, y P es positive. O sea, es en muchos idiomas. Entonces, no sé lo que significa C y no sé lo que significa T. Pero me imagino que algo significa, ¿no? Entonces, esperaré otros diez minutos y ya os digo el resultado final. Bueno, pues ya falta muy poco para que termine la cuenta atrás de los quince minutos. Y esto sigue mostrando el resultado negativo. La C, ahora ya sé lo que significa. Significa control. Y la T significa test. Bueno, podrían quizás haberlo hecho con otras palabras, en mi opinión. P, positivo, N, negativo. Hubiese sido lo más sencillo, pero lo han decidido poner C de control y T de test. Test. Cuando tiene la raya en la C y en la T significa que es un positivo. Cuando tiene la raya en la C significa que es negativo. Y cuando tiene solo la raya en la T significa que es inválido, que hay que repetir el test. O sea, que mi test es válido y negativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer con todas estas cosas? Pues acabo de leer que a pesar de que aquí pone bio-asserts, es decir, que son residuos biológicos o residuos peligrosos, digamos, pues dice que se puede eliminar en la basura normal, basura doméstica, ¿no? Entonces simplemente hay que empezar a recopiar esto. Esto lo meto dentro, esto para que veáis cómo es la cosita. Esta cosita, que se llama el casete, no sé exactamente cómo será en español, esto hay que abrirlo como máximo, o sea, después de abierto solo dura 30 minutos. Entonces no abrirlo, no abrirlo por curiosidad a ver qué es, ¿no? Entonces se deja aquí, no se abre, está en esta bolsita, ¿no? Entonces todo esto se coloca aquí. Esto también. Y lo que me parece genial de estos chinos, un producto chino, es que tienen aquí un QR, ¿eh? Y cuando uno hace clic en ese QR, pues aparece un vídeo, que es la mejor forma en que todo el mundo entiende las cosas, ¿no? Con vídeos. Por eso también lo estoy haciendo yo, para que lo entendáis de forma rápida, sencilla y sin complicaciones. Y todas esas cosas, a ver, esto no es un test, digamos, oficial. ¿Para qué sirve un test hecho en casa? Pues simplemente, muy importante, muy interesante, es una cosa buenísima que exista. Sirve, sobre todo, para que en caso de que sea positivo, pues por supuesto, llamas a tu médico y le dices, mire, tengo un test positivo, ¿no? ¿Qué hago, no? Y que él te diga, ¿no? Porque eso a lo mejor en cada sitio es un poco diferente. Yo te aconsejo siempre llamar al médico, a lo mejor te dice, ¿cómo te sientes? No sé qué. Pues quédate en casa, ¿no? O te dice, bueno, pues vamos a hacer un PCR, ¿no? Que es un test más completo, digamos, donde ya ahí se elimina toda duda de si tienes el coronavirus. ¿Que puede haber falsos negativos? Por supuesto que sí, pero la diferencia es que también puede haber reales positivos. Es decir, que puede haber, que la gente puede saber que tiene el virus gracias a este test. Por lo tanto, es absolutamente genial que existan, cuestan 5 euros, que es lo que me ha costado a mí. Y con esto, pues uno ya puede, si lo tiene, pues ya es el siguiente paso, llamar a su médico y ver qué es lo que tiene que hacer. Pero si uno lo tiene y no se entera, pues puede estar contagiando a todos los demás. Incluyendo personas de más de 80 años que tienen muy alto riesgo de, incluso, de morir, ¿no? Como ha habido tantos, ¿no? También hay gente joven que ha quedado muy, muy mala de la enfermedad. Entonces, aquí no se queda libre nadie, ¿no? Nada más, que tengáis muy buen día y espero que os haya resultado interesantes. Si seguramente he hecho muchas cosas mal, pues aquí abajo, ya sabéis, en YouTube, lo colocáis y me decís todo lo que he hecho mal y que habría que hacer mejor. Yo lo he hecho con mi mejor intención, espero que os sirva. Ah, sí, faltaba una cosa, claro, no os he dicho ni la marca ni... es esto, ¿no? Ahora, claro, no sé si se ve bien o no se ve bien cómo está el modo de selfie. A ver, lo voy a hacer de otra forma. Bueno, chicos, aquí tenéis la marca Hot Gen, coronavirus antitest. Esto está comprado en Alemania y aquí tenéis, digamos, todo lo que necesitáis saber, ¿no? Y aquí en la parte de atrás explica un poquito cómo hay que hacerlo. ¿Cómo calcular 1,5 centímetros para que entre? Pues no lo sé. Imagino que esto también está en España, en Latinoamérica y en el resto del mundo, ¿no? Que, pues China ya es básicamente el país número uno del mundo, ¿no? Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta, pero... Y ahora estamos todos pendientes de que la vacuna Sputnik, de la que muchos se reían y se reían, pues estamos incluidos en Alemania, estamos todos pendientes de que nos den unas millitas para que la vacuna Sputnik vaya más rápido. Así que no os reáis de nadie, no os reáis de nadie. Aquí todos somos iguales en principio, ¿no? La vacuna Sputnik vaya más rápido. La vacuna Sputnik vaya más rápido. La vacuna Sputnik vaya más rápido. Gracias por ver el video.